¡Suscríbete al canal! La mamá de Esmeralda resultó ser el quinto Beatle. Y lo que es más inquietante todavía, ¿será Esmeralda hija de Lennon? Observá. Tenemos la presencia de la mamá de Esmeralda, Mitre. ¡Guau, guau, guau, guau! Buenas noches, Blanca, ¿qué tal? Yo soy la mamá de Esmeralda. ¿No te diste cuenta, no? Nadie te dijo. ¿Pues qué le fue? Tenemos la presencia de la mamá de Esmeralda, Mitre. Yo soy la mamá de Esmeralda. Le han sacado lo mejor de ella. Quito, aparto, anulo, anulifico, cancelo. Qué lindo, bueno, me encanta. De la de mi hija y de todos. Yo veo que todos, todos dan lo mejor de sí. Bailan divinamente. Son todos simpáticos. La verdad que le sacás lo mejor a toda tu gente. Ya te dejó, eh. Ay, la cosa no termina acá. La mamá fue modelo de Pierre Cardin en los 60, la modelo más importante de Europa. Son drogones, eh. La besó Janelle, la besó Carran. Marité, François, y vos. Carran. Y Joey Einterman, Joey Fileto. Y viajó con los Beatles a la India. Y ellas eran más importantes que los Beatles cuando se fueron a la India. ¿Tu vieja era más importante que los Beatles? En este momento sí. Madre, madre. Eran muy simpáticos y trabajamos como un mes juntos ahí en la India. Marihuana en Macconia. Tenemos que encontrarle a Esmeralda Blanca, un novio. Teto Medina, profesión Olfa de Marcelo. ¿Qué perfil te gustó? ¿Un actor te gustaría? Alguien de que venga de... No, no, no. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos. ¿Se cumplió? Sí. Me gustaría un hombre bueno. Un hombre bueno y trabajador. La noche se perdió en tu pelo. Pero el show en vivo de la Yoko Ono argentano terminó ahí, ya que el vivaracho de Marcelo Hugo la siguió exprimiendo hasta dejarle hecha pulpa, ¿viste? Y además... Es un gran honor ser jurado acá, ¿eh? Porque hay unos jurados extraordinarios. Argentinos, argentinas... ¿Qué corno pasa ahí? ¿Qué voy a hacer un balance de este programa? Si tiene un poco de dignidad, presente la renuncia. ¡Angelinón! ¡Qué vergüenza de mí! Si mañana Flor Marcasoli está en La Nación y directamente cerramos el programa. Esto es gracioso. Y a fuerza de desfachatez y buena onda, la mami mediática del momento se compró al jurado entero, che. Porque según le enseñaron sus amigos Los Beatles y Polino y compañía, todo lo que uno necesita es amor. ¡Opa! ¡Mamá! Me dijo hoy que quiere que Flor sea muy feliz, ¿no? ¿Qué dijiste? Y que seas muy feliz. No, que Flor sea muy feliz. ¿Qué dice? Y además yo siempre te admiré, porque la Madame Argento me encantaba. ¿Qué demás? Blanca, ¿te puedo decir algo? Lo que yo veo que la estás alabando mucho a Florencia y al lado está Laurita. La verdad que todas las chicas las encuentro simpáticas... Perdón, Blanca, pero perdón, perdón que te corte, pero no estás alabando a los chicos. Al lado está Marcelo Polino. Por favor, mirá, Polino es un encanto. Pero son todos divinos. Bueno, ¿qué querés que te responda? ¿Sabés quién es el responsable de tanta alegría y tanta creatividad? ¡Vos! ¡Chao! ¿Qué dice, Doña? ¿Habrá tenido la Isabel esta en los años 60 un touch and go con alguno de los cuatro genios de Liverpool? ¿Será Esmeralda, hija de Lennon? O sea, no sé, de Ringo, qué sé yo. Y viajó con los Beatles a la India. ¡Hijo de eso! ¡No es! ¡Nobleza, boludo, total! ¡Paladar negro! ¡Total! ¡Para sangre, pura sangre! No sé qué hacen lo de Tinelli, que es un problema tan popular. Pero no era la única. Pero además que es una cosa. Estuvo casada también con Nicolás García Uriburú. ¿Vos estuviste en la joda con Blanca? Una fiestita hubo. Estuve en el... Coincidemos en la zona. En esa época de Mau Mau, África, la psicodelia, los happening del Ditella, nos saben... ¿A vos te puede aparecer un pibe, digamos, del pasado mañana? Es muy probable, tal vez. Es muy probable. No voy a negar, porque he perdido la memoria. Muy liberada. Muy de izquierda. Éramos un poquito degeneradas. Demasiada. Eran libres, no eran degeneradas. No, una cosa interesante es que... Y encima peronistas. No, una cosa interesante es que en esos años... Pero cómo están vivas. Se creó la pastilla anticonceptiva. O sea, que teníamos mucha libertad. Te pegaste, mini falda, pastilla anticonceptiva... La vuelta de Perón... Todo. El Power Flower... El viaje a la India... Pero pará. Y vos no querés decir no a nada. A nada. Mirá cómo tenés el dedo. Yo soy una chica... Muy voluntariosa. Intensa. Vos sos intensa. Sí. No, y además soy gauchita. Pero estas son todas heraldas. Ustedes, pedazo de rata, tienen un escudo como ese que tiene mil años. La heraldica, ¿sabés cuánto vale tenés? Yo tengo una independencia en el comedor. En el comedor, 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 en el comedor. Mirá lo que es eso. Me da una envidia.